La verdad que sí, contento por hacer la tercera pre, que son justamente las preparatorias para Pampa Travesa, que son las que nos estamos enfocando, venimos entrenando para hacer las marcas en estas carreras preparatorias. Y bueno, contento porque empezamos la primera ganando, la segunda, hoy la tercera, y con buenos registros que es lo que nos importa a nosotros, que vamos por un tiempo. Bien, han ido de menor a mayor, eso es importante, si uno imagina que van a llegar de la mejor manera al día de abril. Sí, 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 eso es verdad, empezamos los 10 kilómetros, y hoy en los 15 pasamos más fuerte que corriendo para 10 kilómetros, así que eso es señal de que vamos de menor a mayor, y de que bueno, esta semanita que quedan, queda un aprieto todavía más, así que ojalá sigamos con este viento a favor y mejorando para llegar de la mejor manera al 10 de abril. La verdad, una muy linda carrera con Víctor, una carrera muy peleada desde un principio, y bueno, y tratando de mantener el ritmo con él, sabía que él arriba está más fuerte, así que lo que vine a buscar fue más que nada bajar mi marca, y bueno, y por suerte salió, y bueno, y pudimos, como ya te digo, bajar la marca. Bueno, ¿estás en una nueva etapa? Sí, en una nueva etapa, con un nuevo entrenador, yo la verdad estoy muy agradecido a Gustavo Alzugaray, que fue mi entrenador anterior, y bueno, y ahora tratando de mejorar con el entrenador que estoy, tratando de, ya te digo, de mejorar mis marcas, y de poder hacer una buena media maratona acá en Pampa Trevesa.